El mediocampista Zekfabregas dio una muestra de caballerosidad y respeto durante este martes que fue mostrada en su cuenta oficial de Twitter. El futbolista del Chelsea bateó a una aficionada de nombre Lineigan cuando ésta le propuso que pasaran una noche juntos. Épica fue la respuesta del jugador español, al responderle a la usuaria de una forma muy particular. No gracias. Mi esposa está a millas de cualquier otra, fue la reacción de Zekfabregas al tuit de la joven.